Comercial Failandia, desde Caracas, Martin Professional, desde Dinamarca, Denon Electronics, desde Japón, Quest Audio and Crown Technology, desde los Estados Unidos, y quien les habla, el 8456WM, Valdemaro Martínez, directamente desde Miami, así como lo escuchas, desde Miami, Florida, presentamos el track de mezclas de DJ César Augusto, La Diferencia de Relacaste, y entras en una nueva, nueva era junto a nosotros, Sabes, sabes, nuestras almas, quedan contigo, contigo, para llevarte más allá, ya, 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 del infinito, del infinito, porque no habrá más lichos, gracias, gracias por bailar con vosotros, Iniciando Sesión Electrónica Sesión Electrónica ¡Suscríbete al canal! Sesión Electrónica Sesión Electrónica Sesión Electrónica Sesión electrónica Sesión electrónica Sesión electrónica Gracias por ver el video. DJ César Augusto por encima del otro nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 Sesión electrónica Sesión electrónica Sesión electrónica Sesión electrónica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!